¿Te atreves a soñar con un caballo cuarto de milla? Prepárate para la aventura y la inversión. Olvídate de los cuentos de hadas, la vida ecuestre no es un paseo en pony. Si te has enamorado de la fuerza, velocidad e inteligencia del caballo cuarto de milla, es hora de aterrizar y hablar de dinero. ¿Cuánto cuesta realmente convertirte en el jinete de tus sueños? Desmontando mitos, un cuarto de milla no es un lujo inalcanzable, pero tampoco una baratija. Su precio varía como un potro salvaje, entre 8.000 pesos y 150.000 pesos, dólares americanos. ¿Te tiemblan las riendas? No te preocupes, aún hay mucho por descubrir. ¿Qué factores influyen en el precio? Edad, los potros, pura energía sin domar, rondan los 8.000 pesos a 10.000 pesos, un caballo adulto, ya entrenado y con experiencia, puede llegar a los 30.000 pesos a 50.000 pesos. Linaje, la genética es clave. Un caballo con pedigrí de campeones, con ancestros famosos en las carreras o la charrería, tendrá un precio más elevado, entre 40.000 pesos y 100.000 pesos. Entrenamiento, un caballo sin domar es un lienzo en blanco. Si buscas uno ya entrenado para una disciplina específica, como carreras, rienda o salto, prepárate para pagar entre 12.000 pesos y 150.000 pesos. Color, aunque no lo creas, el color también influye. Los pelajes más raros, como el perlino o el ruano, pueden aumentar el precio hasta en un 10%. Sexo, las yeguas, por su capacidad para reproducirse, suelen ser más costosas que los sementales. La diferencia puede ser de hasta 5.000 pesos. Ubicación, los precios varían según el país o región. En Estados Unidos, por ejemplo, un cuarto de milla puede costar entre 10.000 pesos y 75.000 pesos, mientras que en Latinoamérica los precios oscilan entre 8.000 pesos y 50.000 pesos. ¿Dónde encontrar tu cuarto de milla ideal? Criaderos, la opción más segura para encontrar caballos con pedigrí y certificados de salud. Investiga la reputación del criadero antes de comprar. Subastas, una opción emocionante, donde puedes encontrar caballos a precios más bajos, pero con el riesgo de no conocer su historial completo. Venta directa entre particulares, una forma de encontrar caballos a precios más accesibles, pero exige mayor conocimiento para evaluar la salud y el temperamento del animal. Consejos para comprar un caballo cuarto de milla. Define tu presupuesto y necesidades, ¿para qué quieres el caballo? ¿Qué nivel de entrenamiento necesitas? Investiga, busca información sobre la raza, los criaderos y los precios del mercado. Visita al caballo, observa su comportamiento, salud y condición física. Solicita papeles, revisa el certificado de registro, historial médico y vacunas. Prueba el caballo, monta al animal para asegurarte de que hay compatibilidad. No te dejes llevar por las emociones, comprar un caballo es una decisión importante, no te precipites. Más allá del precio, los costos adicionales. El precio de compra es sólo el comienzo. Debes considerar los gastos de alimentación. Un caballo consume alrededor de 2% de su peso corporal en heno al día, además de suplementos y grano. Cuidado veterinario, vacunas, desparasitación, herraje y atención médica regular. Instalaciones, establos, potreros, cercas y equipo de seguridad. Entrenamiento. Si deseas que tu caballo aprenda una disciplina específica, necesitarás contratar un entrenador. En conclusión. Un caballo cuarto de milla es una inversión significativa, tanto económica como emocional. Antes de embarcarte en esta aventura, asegúrate de tener el presupuesto, el tiempo y la dedicación necesarios para brindarle a tu compañero equino la mejor vida posible. Recuerda, el precio no lo es todo. Lo más importante es encontrar un caballo que se adapte a tus necesidades y con el que puedas crear un vínculo único. Emprende la aventura y galopa hacia tus sueños.